Quítale la funda al traje, plánchalo con mucho mejero Quítale la funda al traje, quítale, quítale y plánchalo con el mero Que el triana está en la calle, que ya saben los romeros Móntate en tu caballo, móntate, móntate y agarrar bien la brumera Pa' que se sienta a tu lado una niña trianera Carreta por las arenas, camino de mi triana A lo si yo quiero ir, a lo si yo quiero ir, porque la Virgen me llama Música Quítale, por buen sombrero Siéntate en la arena Quítale, por buen sombrero, quítale, quítale y siéntate en la arena Que va a empezar el rosario de las tardes rocieras Quítale, 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 quítale y siéntate en la arena Ya verá como te escucha, ya verá como te lía Carreta por las arenas, camino de mi triana A lo si yo quiero ir, a lo si yo quiero ir, porque la Virgen me llama Quítale, orar sueño Báilale, por sevillana Quítale, orar sueño Quítale, quítale Iba en la post sevillana Delante de sin pecado De la hermandad de Riana Quémate Con la cantera quémate Quémate, ojo alante del vestido Pa' que se arregle la cara De la vía de Rocío Carreta por las arenas Camino de mi tigana A Rocío que lo oí A Rocío que lo oí Porque la vía me llama Quítale Flores al campo Pónsela En la carreta Quítale, orar sueño Quítale, quítale Y ponla en la carreta Que van a ver y la vela Que Rocío ya está cerca Pínchate Con la espina Pínchate, pínchate Para que la vía sienta Que la puerta de tu alma Para ella está abierta Carreta por las arenas Camino de mi tigana A Rocío que lo oí A Rocío que lo oí Porque la vía me llama ¿Cómo que la wía? Que es la vía Que es la vía Que es la vían Quítale Que es la vían Como la vían Que es la vían Que es la vían Que es la vían Qué es la vían Lored En M F